Bairon Martínez es miembro de CINAGER, Bairon vemos que hay operativos en los diferentes puntos de la ciudad, esto es para verificar que los taxis que están laborando son los que han sido autorizados por vialidad y transporte y también por los miembros de CINAGER. El día de hoy pues ya empezó a hacerse la revisión, recordemos que este es un pilotaje que se está haciendo verdad por parte de CINAGER, recordemos que Blanchito fue seleccionado verdad como uno de los municipios verdad para iniciar el pilotaje de transporte hay 22 unidades que están autorizadas, la unidad que no esté autorizada en ese listado pues va a ser decomisada, así que le pedimos a la población verdad al gremio de taxis que no está autorizado, que no circule porque va a ser decomisada su unidad, hay que irse a reportar ahí a CINAGER, hay que ir a solicitar el permiso de circulación para que se pueda este mismo verdad dar la autorización para que pueda circular. ¿Han tenido denuncias ustedes Bayron de que hay taxis que no están autorizados y están laborando? Por los momentos no se han tenido denuncias más que lo que se escucha en los medios de comunicación que la gente dice, recordemos también que cada taxi debe cumplir con los protocolos de seguridad, es prohibido andar con el aire acondicionado, tienen que estar debidamente verdad separadas las unidades y andar todo su equipo de bioseguridad verdad la desinfección tanto en la amanecía del automóvil verdad como al momento de subir a cada unidad. ¿Ustedes como miembros de CINAGER entienden que ellos desean laborar porque ya son cinco meses verdad pero como usted lo decía ellos deben cumplir un proceso para poder ser autorizados? Correcto esa gestión pues la hizo el gobernador verdad en una reunión que se tuvo con CINAGER él gestionó verdad para que Olanchito fuera parte porque Olanchito no venía en el pilotaje pero el gobernador gestionó y al parecer consiguió esa gestión para que Olanchito sea parte verdad de ese pilotaje que se está haciendo esperemos verdad que el gremio de taxis aproveche esta oportunidad que traten verdad de cumplir con los protocolos y con las medidas de seguridad porque recordemos que ahorita la pandemia no estamos en un juego sabemos que necesitan trabajar pero ellos tienen que cuidarse ellos su familia y al pasajero. Como parte de CINAGER ustedes estarán supervisando que los taxis que ya están autorizados sigan cumpliendo con las medidas? Correcto de hecho hay cuatro operativos en este momento diseminados en lo que es el casco urbano de la ciudad verdad para estar verificando también se va a trabajar con estas personas que los llamados VIP ya se están identificando también le pedimos a esa gente que ya dejen de estar porque hay bastante quejas y bastante denuncias por parte del gremio de taxis entonces vamos a también a trabajar con ese tipo de taxi verdad para decomisarlo porque lo que queremos es que sea ordenado que la persona que va a trabajar pues que lo haga de una manera ordenada y como dicta el protocolo con imágenes de darío valle jocelyn hoy vela noticias canal 23